María, por la gente de este planeta, te prometo... Shadow, María está muerta, ¡supéralo! Bueno, 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 calentad motores que nos vamos. Sega soltó ayer un nuevo tráiler de Team Sonic Racing, y menudo tráiler, cargadito de sorpresas. Para empezar, a simple vista ya notamos que la música de fondo es de Crash 40, grupo al que se le echaba de menos y al fin ha vuelto. El tema se llama Greenlight Ride y será el tema principal del juego. Generalmente se nos muestra el circuito de Wisp Circuit en Planet Wisp. Luego nos sueltan en toda la cara que habrá multijugador online y modos de un jugador. Vamos, que es en plan a lo E, juego de carreras online, ¡compradlo! Podemos ver un X-Pound azul y otro naranja, ya se habían visto en algunas capturas del juego, pero ahora se aprecian mucho más. Y luego aparece un nuevo circuito, podemos confirmar Rooftop Run o Spagonia como circuito de Team Sonic Racing. Que personalmente tiene cierto parecido a Night's Journey of Dreams, y no me preguntéis por qué, simplemente es perfecto. Justo después podemos ver cómo Sonic utiliza el Team Ultimate. Ya os dije que era para acelerar a toda pastilla tanto tú como los de tu equipo. Y se activa pulsando la R del Sonic R, si es que este juego está lleno de cariño. Y luego he visto que por ahí hay un carcel llamado Tailgator, ¿qué es eso? ¿Un dinosaurio con dos colas? También destacar que el miércoles 13 tendremos un poco más de info de Sonic Mania Plus, y el jueves 14 mostrarán gameplay de Team Sonic Racing gracias al stream que hará SEGA junto a Atlus. En fin, y por el momento, pues poca cosa más, solamente esperar más noticias del nuevo juego de carreras de Sonic. ¿Qué os ha parecido el tráiler? ¿Os gusta la nueva canción? Dejádmelo en los comentarios, que yo me lo leo. ¡Hasta pronto!